Fuma Skin del Fortnite Condesa Dracu Fuma se nota que Fortnite ya no tiene nada que sacar OUJIT Están sacando muchas skins nuevas Se nota muchísimo Porque ya la tienda ya no... nadie espera nada así Casi tiempo que no saca Esta espada horrible Ashmolea, una skin que yo se lo he visto en bots que pone el juego Está listo igual El pico de los bases Si no hay híbrida Bombardera, superhéroes Honda, una skin que no sale mucho Está guapa esta skin Siempre que veo esta skin me recuerda en el capítulo 2 Que no lo utilizaba Y lo de días anteriores Pues nada chicos, like, suscribirse y apoyarme Mira, empiezan los otros días Karma 1 Bueno, si veis la tienda O estéis sujetos solo por la tienda Apoyarme, chavales, no cuesta nada Nos vemos